¡Dispuestos a desafiar la tiranía! ¡Han venido a pelear con hombres libres! ¡Y son hombres libres! ¡Han venido a pelear con 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 hombres libres! Sí, peleen y tal vez morirán Huyan y vivirán Aunque sea un tiempo Y al morir en sus camas Pasados muchos años No desearán cambiar Todos los días a partir de hoy Por una oportunidad, solo una oportunidad De volver aquí y decir al enemigo Que puede tomar nuestra vida Pero jamás Nuestra libertad ¡Humar! ¡Hey! ¡Humar! ¡Matar a civiles! ¡Quieren más guerras! ¡Súmete, fascistas! ¡Invale mi tierra! Bajo otras banderas llegan invadiendo Desenbrutecidos hombres que están Cobardes asesinos arrebatando vidas Y una cruz de fuego sin tonto heridar Niños durmiendo los recibían Sonrisa que a tiempo se desviñó Al ver a tus padres bañados en sangre Al ver el infierno de una pasacre La tierra está donde uno nace Y no a la que estés que te pertenece Y no a la que estés que me rompa un fascista Y no a la que estés detrás Preferimos la muerte que vivir de rodillas ¡Que vivir de rodillas! ¡Que vivir de rodillas! ¡Que vivir de rodillas! ¡Que vivir de rodillas! Somos defensores, no de reyes y banderas Amamos nuestra tierra Y nuestras razones de obreras Una vez más Este pueblo es productor No queremos leer nazis contra ellos Sin perdón Con tu medio creyente Y tu puta intolerancia Quieres estrés linda La tierra quiere trabajar Guerra, su guerra Maldito fascista Puedes quitarnos la vida Pero nunca nuestra libertad La tierra está Donde uno nace No a la que crees Que te pertenece Pero fascista Ya nos detrás Que esperamos la muerte que vivir de rodillas No pienso vivir atrapado Paso tu marzo y tu miseria No pienso gastar mi energía Como un siervo, como tu asado SIN CUENTIAN Lo que arrastras, donde uno nace No la que crees que te pertenece Perro fascista, nunca nos detendrás Preferimos la muerte que vivir de rodillas La tierra está, donde uno nace No la que crees que te pertenece Perro fascista, nunca nos detendrás Preferimos la muerte que vivir de rodillas Bueno, el acoplado lo sacamos con el Instituto de la Juventud de Irapuato Se lanzó una convocatoria para las bandas Era una convocatoria abierta Para elegir estas canciones Y, este, pues nada Este es como una muestra de todo lo que se hace en Irapuato De que hay como, a pesar de que es una ciudad bastante pequeña Pues si hay como muchas bandas Y hay mucha diversidad en cuanto a género Y bueno, que ustedes podrán escuchar la calidad de cada canción Y es una muy buena calidad Entonces, estas canciones fueron grabadas por las mismas bandas Y eso quiere, también, nos da como un indicador De que las bandas, pues, están como esforzándose por hacer algo bueno Están invirtiendo en su trabajo, en su equipo, en su grabación Y entonces, eso es algo bastante chido Queremos como promover y que todo el mundo pueda escuchar este estoplado Mi chava Carmen de Rolly tiene una pregunta para ti, Fernanda, mi amor Sí, yo, bueno, más que nada, bienvenida al Choco, chica Este, te quiero preguntar acerca de este disco ¿Qué ha pasado con este disco? ¿A dónde las veremos aquí en sus presentaciones? Este, ¿a dónde podemos saber más de ustedes? Pues, tenemos un sitio de internet A partir del 12 de marzo, también Las mismas canciones que están en el disco Estarán sonando ya en, bueno, las podrán encontrar en iTunes Porque de repente había gente como de otras ciudades Que nos pedían el disco Y a veces no podían, no podíamos pagar el envío O ellos no podían o lo que fuera Entonces, bueno, ya van a estar las canciones en iTunes Y a partir del 24 de marzo van a estar como también en otras plataformas Como Spotify, este, no sé, todas las que hay Entonces, por ahí ya, ya, este, quienes no sean del DF O de nuestra ciudad natal de Irapuato Que es donde más fácilmente pueden encontrar el disco Pues también ya lo pueden encontrar virtualmente Y próximamente también, así como, pues tiene un mes Uno o dos meses, también en tiendas, este, Bixop Que han ido, este, presentaciones Presentaciones tenemos en mayo No me acuerdo bien qué día En, 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 con Penadas por la ley ¿Me parece? Penadas, sí, Penadas por la ley Este, tenemos, eh, muy probablemente Apenas estamos viendo eso Una, tocar aquí en el Chopo En el Chopo No, la deben, la del Chopo Sí, la debemos esa Entonces ya ahorita que ya estamos como Ya, eh, de un accidente porque por ahí hubo Ya nos estamos como arreglando y recuperando Pues próximamente Creo que la primer tocada va a ser aquí en el Chopo Y por ahí se están arreglando unas también en Querétaro En Irapuato también Bueno, en Irapuato o en León, por ahí Entonces, eh, por ahí estaremos subiendo todas las fichas En nuestro Facebook Que es www.facebook.com DiagonalLasFuckingBitches Y en Twitter que estamos ArrobaLasFuckingBitches Así, mal escrito Como ahí Oye, pues que empujonzote Más bien le están dando nuevamente Al primer disco de Las FuckingBitches Nuevamente con Con todas estas Eh, plataformas Donde están subiendo la música Eh, de alguna manera del grupo Eh, del grupo Del grupo Las FuckingBitches Me estaba saludando la banda Perdón, no pude saludar al público Pero bueno, este Es que buen empujón del Del disco Relatos Siniestros Solo para Dementes Donde bueno Híjoles, ¿Cuál fue la que más funcionó, Fernanda? Nosotros en el programa En el programa de radio Hemos puesto a Maléfica Alicia Y el Y el Perro Jarioso Que nos recuerda A otra rola de Loba, ¿No? Que se llama ¿Cómo se llama, mi amor? Mere, el George La sabe bien ¿Cómo se llama? ¿Perro qué? Maldito perro Maldito perro Este es Perro Jarioso Para esos perros jariosos Hoy 14 de Febrero 14 de febrero, ¿Verdad? Y bueno No, pues que bueno, Fernanda Eh, bueno Vamos nuevamente al disco Eh, nuevamente repítanos el nombre El nombre es Fresh Songs De Irapuato Este, por ahí estamos viendo Si se saca algún Alguna especie de grupo En Facebook también Para que la gente pueda encontrarlo Más fácilmente Lo hemos estado enrolando Aquí en el Chopo En otras tiendas De por allá En Guanajuato Y en las tocadas De cada una de las bandas Este disco es gratis O sea, nosotros no lo vendemos Lo estamos regalando Entonces para todos Los que estén interesados En conocer Este, lo que se hace por allá En el Bajío Les repito Todo, todo es una sola ciudad Y pues también un poco El mensaje de este disco Es como que Se abran un poquito A escuchar la música De otras ciudades, ¿No? Porque imagínense Si hay tantas bandas En una ciudad Imagínense Y luego si pensamos En todas las ciudades Que tiene México Pues son bastantes posibilidades De encontrar Algo nuevo En la música Y pues Esta es nuestra Oferta Por así decirlo Oye, Fernanda ¿Crees que estos grupos Son los que de alguna manera En este 2015 Están representando Al grupo Perdón, al grupo Al rock O a la música Que se está haciendo En Irapuato En Guanajuato Sí Pero también Faltaron Algunas bandas Como bastante Que son bastante Representativas Y estas bandas No estuvieron Por distintas cuestiones Ya fuera porque No tenían Este Integrantes Que fueran De los 12 a 29 años Y eso era un requisito Que nos pedían Hacia fuerza Con copia de Liza Y todo Este Entonces hay bandas Como Necrocultus O como Agony Lords Que son Que son muy Vexilia Regis O sea Son como Del género metal Y son Bandas bastante Reconocidas A nivel nacional Incluso en otros países Y estas bandas No pudieron Participar Por este tipo De cuestiones También Está por ejemplo Los Trágico Ballet O los Divinos Cabaret Que están en Irapuato Y que tampoco Participan aquí Porque ellos Ya tienen un contrato Con una disquera Que era complicado Este tipo De participación Entonces Sí representa mucho Pero también Faltan algunas Bandas Bastante representativas Y esto más bien Representa Como Como lo nuevo Y lo más independiente Porque Precisamente Las bandas Que están aquí Son bandas Que no tienen disquera O que no tienen Pues Este tipo Como de Como de promoción Y que por eso Estamos Ofreciendo Esta promoción Aquí Se presentó Bien Fernanda Pues ya está poniendo Interesante la plática Jorge Rendón Ya quiere hacer tres preguntas Le dije No George Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Relativamente Se nos terminó el tiempo Pero vamos a continuar Esta charla Te parece En el programa de radio En Banda Roquera Radio Desde la redacción Que pasa todos los lunes De seis a ocho De la noche Por la estación Fórmula Rock Del grupo Radio Fórmula ¿Verdad? Ya escuchamos una rola Allá vamos a poner Otras rolitas Estás agendada Para el 23 de febrero Vas con el grupo Especimen No se llama Especimo Héctor Se llama Especimen Es Especimen De Benny Rote Que se presenta Este 7 de marzo En el foro oeste Pabellón oeste Del Palacio De los Deportes ¿Verdad? Híjoles Fernanda Yo quisiera hacerte Muchas preguntas Pero las guardamos Para la radio Por ejemplo ¿Cuándo vas al Vive Latino? Ya queremos ver A las chicas De las Hockey Piches En el Vive Latino ¿Verdad? Y muchas otras preguntas ¿Algo más Que desees agregar Para la lente De la banda rockera Fernanda? Pues que Se metan Igual a nuestro Facebook Ahí también estamos Posteando Sobre este acoplado Para todos los que Estén interesados En escucharlo Y pues que si quieren Uno Nada más lo pidan Es gratis Otra vez Y saludos A toda la banda De Irapuato Esto es hecho Por ellos Y para ellos Ya ven En Irapuato También se hacen Buenos discos Más allá De las fresas De Irapuato ¿Verdad? Gracias Fernanda Gracias Gracias Héctor Gracias 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 Gracias